Hola, aquí le traemos una lección de ajedrez para que aprenda el peligro de sacar prematuramente a la dama y aprenda a castigarlo Esa lección de la partida es lo que te gusta y es lo que te gusta Hola amigos, ajedrecitas, espero que estén bien en casa cuidándose la pandemia y sale mascarilla y estanciamiento y aquí en Chasturk traiendo el ajedrez para que se entretenga, para que disfrute si es que le gusta el ajedrez, obviamente Y aquí le traemos una partida entre Percifort Fraser y Jen Taubenhaus, jugada en 1888, buen tiempo ya y le traemos para unas lecciones de ajedrez importantes lo que es el desarrollo de las piezas y la salida prematura de la dama va a ser una lección importante y antes de comenzar la partida, no olvides suscribirse, apretar la campanita entonces ya que eso nos motiva, nos alienta, nos estimula, traerle más ajedrez y si puede apoyarnos con un patrón o con Paypal, súper bien, agradecido vamos a esta partida entonces, donde las blancas parten con E4 como decía Fischer, Best Buy Test, lo mejor para probar y como ya lo he dicho antes, lo repito ahora si usted está empezando a jugar ajedrez, siempre parta con E4 E5, caballo F3, caballo C6 aquí nos embarcamos en una apertura del caballo Ray, casi entrando aquí las blancas si jugaran al fil B5, entraríamos a Ruy López pero aquí las blancas eligen D4 y tenemos un juego escoceso en el tablero una apertura escocesa peón por peón, línea natural caballo por peón las blancas tomando en el centro y aquí las negras juegan D4 aquí una movida media apresurada, ¿no? pero es parte de la variante Steinitz en la apertura escocesa así que si juega usted dama H4 y pierde, ya sabe que le puede echar la culpa a Steinitz el tema es que una salida prematura de la dama la idea es pegarla a E4 y acumular fuerza eventualmente con caballo F6 D6, abrir la diagonal con al fil a G4, etc pero el problema es que todas estas salidas de dama muy tempranamente tienden a jugar contra el desarrollo de las negras o sea, o facilita el desarrollo de las blancas o deja a nero un poco retrasadas por eso que parece más adecuado seguir alguna línea normal de la apertura escocesa por ejemplo podría jugar después de caballo por peón podría jugar caballo F6 pegando al peón D4 caballo por caballo, peón por caballo al fil D3, D5 y acá las blancas tienen ventaja de apertura solamente pero hay oportunidades para ambas partes el tema de las negras, ¿cierto? son estos peones doblados que es el tema que va a trabajar el negro para poder contener las blancas otra idea es que después de caballo por D4 las negras juegan al fil C5 atacando el caballo de D4 al fil E3 dama F6 C3 dama G6 pegando al peón D4 molestando también aquí al peón de G2 dama D3 A6 F4 caballo por caballo al fil por caballo D6 y la partida equilibrada ventaja de apertura blanca solamente pero igual con chance para ambos bandos, ¿no? probablemente las blancas jueguen después el caballo A eventualmente a D2 F3 en fin, hay opciones así que esas son las opciones que tenía el negro para jugar en la partida, ¿cierto? en vez de la movida que hizo después de caballo por peón donde juega dama H4 ¿cierto? la variante Steinitz ¿y qué juegan las blancas acá? bueno, las blancas juegan lo que siempre he dicho en más de alguna ocasión desarrollo caballo S3 saca una pieza a las blancas defienden el peón D4 y ya tienen dos piezas desarrolladas las diagonales al fil están abiertas así que la dinámica blanca es potente, ¿no? o se ve favorable y este caballo S3 es una movida sencilla y natural y ahora vemos entonces que la movida de la negra está facilitando el juego de las blancas y ese mayor desarrollo de las blancas o ese mayor desarrollo que van logrando las blancas en el juego después se transforma en diferencias fundamentales y golpes tácticos, ¿no? caballo F6 una jugada natural porque desarrolla en el flanco rey, ¿cierto? con la idea de después jugar al fil 7 en roque corto pero caballo F6 es mala jugada es cierto que uno explica muchas veces desarrolle sus piezas pero también desarrollo debe ir en armonía con la posición y con la con la forma como están ubicadas las piezas en tablero, pues entonces el problema es que caballo F6 que juegan las negras no toma en cuenta la sutileza de la amenaza que blanco tiene para amenazar a su dama, pues y por eso que usted en cada jugada debe revisar sus ideas y ver si algo ha cambiado en la posición que juega en vez de caballo F6 después de caballo C3 de las blancas se podría haber jugado al fil B4 al fil E2 dama por peón caballo B5 pegando al peón de C7 al fil por caballo peón por al fil rey D8 el rey lamentablemente tiene que venir a a defender el peón de C7 con eso pierde el enroque y ya eso es tiempo que va a tener que en reubicar su rey en roque corto caballo F6 al fil E3 cuenta las piezas a rey de las blancas y quién está mejor fíjese las piezas blancas están más activas algo mejor juego las blancas pueden jugar después con al fil F3 torre 1 y la negra con su rey condenado en el centro por tanto la ventaja aquí es para las blancas pero en la partida después de caballo C3 las negras juegan displicentemente caballo F6 y no se percatan de la amenaza blanca haga una pausa ahora piense y encuentre la movida que deja la negra tiritando y marcando ocupado así corriendo el reloj ¿sabes lo que jugó el blanco? es una sutileza la dama en H4 va a la blanca y juega en caballo F5 buena movida las blancas ven la presa y van a la caza y ya las negras empiezan a darse cuenta que su dama está un poquito acorralada ¿no? entonces van las negras y juegan simplemente dama H5 enfrentan a su dama si dama por dama caballo por dama entonces las negras dicen aquí estoy pirulo pintoso especial porque si me comen como con caballo y todo tranquilo y después juego D6 eventualmente pero en verdad con dama H5 que es una mala jugada las negras se ponen para la foto literalmente se ponen para la foto juegan pensando que las blancas van a cambiar las damas y como la dama está defendiendo por el caballo todo sale bien ¿no? pero no han visto la sutileza blancas las blancas han visto un poquito más después de caballo F5 la negra que era una posición inferior se podía haber jugado dama G4 si F3 dama G6 caballo B5 alfil B4 jaque C3 alfil A5 G4 caballo G8 alfil F4 y las blancas con fuerte iniciativa mejor desarrollo están tirando los peones del franco rey se van a enrocar largo eventualmente y no le extraerían si las negras colapsan la negra aquí tienen que agarrarse con toma para defenderse pero están inferiores claramente pero en la partida después de caballo F5 que amenaza la dama las negras juegan displicentemente dama H5 y ahora las blancas juegan alfil E2 súper potente movida me imagino que las negras después de ver alfil E2 se le enseñaron el ojo y la cara así como la máscara ¿no? Diego ha dicho oh my god ahora las negras se dan cuenta que su dama está atrapada ¿qué jugar ahora? se pregunta el negro la respuesta ya no sirve la pregunta se hizo demasiado tarde en la partida las negras siguieron con dama G6 pero después de dama G6 las negras quedan realmente perdidas no hay opciones si eventualmente por ejemplo después de alfil E2 jugaban caballo G4 bueno me como el caballo tengo pieza dama G6 caballo D5 ahora voy por el peón de C7 caballo E5 caballo por peón rey D8 caballo por torre caballo por alfil alfil F4 y la blanca con ventaja decisiva pues imagínense tienen torre de ventaja que mejor así que no había muchas opciones por eso que el negro en la partida después de alfil E2 juega dama G6 pero ahora las blancas dicen bueno la dama está se puso para la foto tomemos la foto pues caballo E4 y en este momento las negras se rindieron porque la dama está perdida la dama negra ha sido cazada por su influencia increíble que una sola mala jugada con de la negra bueno así pasa por eso usted debe ser cuidadoso de las salidas tempranas de la dama y saber analizar la posición de sus piezas y la amenaza latente en el tablero se lo dije antes por eso los maestros cuando su rival juega gastan unos segundos en ver la posición para ver si algo ha cambiado así que espero que le haya gustado la partida haya aprendido la lección no es llegar a sacar la dama es mejor jugar líneas que apuntan su desarrollo sea armonioso para jugar y aplique el principio de que desarrollo enroque control del centro y eso le va a traer mejores partidas así que dejen sus likes sus comentarios si no estamos viendo en alguna otra lección de ajedredo miniaturio mortal que estén bien chau chau y eso le va a traer y eso le va a traer y eso le va a traer y eso le va a traer